los hechiceros bienvenidos a magic de canalisis mi nombre es marcos pero que se encuentren muy bien como saben en este canal revisamos algunos mazos que circulan en redes con el objetivo que conozcas y son adecuados para su estilo de juego su colección de cartas pero sobre todo si les resultan divertidos de jugarse y el día de hoy traigo algo que parece bastante divertido es un mazo que no es de creación propia me encontré en las redes pero me pareció bastante interesante una versión para jugar al mismísimo don shander voy a platicar de qué va la estrategia central como ustedes saben don shander es una carta bastante cara de castearse no es algo complicado porque tiene coste grixis tienen coste de 7 etcétera entonces lo que vamos a buscar es trabajar o bajar a don shander por medio de otras cartas de manera de resucitarlo ya ustedes saben esta parte de lo descarto lo resucito y lo pongo en juego cómo lo vamos a hacer cuáles son las cartas centrales las cartas que vamos a utilizar para resucitar a don shander son primero casa muñecas horripilante que es de coste 5 este artefacto que salió en inistra lo que te dice es pagas 1 exiles una carta de criatura de tu cementerio y creas una ficha que es una copia de la carta exiliada excepto que es un artefacto constructo 0 0 además de esos otros tipos y tiene esta criatura obtiene más uno más uno por cada constructo que controlas gana la vida de prisa hasta el final del turno y activas esto solo como un conjuro lo que pasa suceder es que tú bueno de alguna forma puedes regresar criaturas que tengan buenas habilidades de entrada al juego como por supuesto ya vimos como es el mismísimo don shander coleccionista de otras formas te lo voy a presentar por si todavía no lo conocías a este es súper poderoso demonio vampiro guapetón de coste 7 grixis es 6 6 cuando el coleccionista entra al campo de batalla el oponente objetivo descarta la mitad de las cartas de su mano redonda hacia abajo siempre que don shander ataque el jugador defensor muere la mitad de su biblioteca redonda hacia abajo y finalmente cuando don shander muera el oponente sacrifica la mitad de los permanentes que controla que no sean tierras igual redonda hacia abajo entonces los tres efectos son tremendos en realidad el es muy fuerte la carta obviamente como siempre el coste es lo que pone el impedimento para que sea bastante eficiente de hecho pues estuve viendo muchos vídeos este muchos incluso publicaciones en grupos redes y demás donde decían cómo bajar a shander en segundo turno cómo bajar en tercer turno además entiendo que la realidad es que el vídeo como tal incluso y la estrategia con don shander es más que nada para divertirse no esperes ver un mazo competitivo es un mazo divertido sí y que te pueda dar cosas partidas bastante interesantes y avasalladoras pero también habrá veces que no puedas meter ni las manos entonces bueno pues que te platico las cartas que están como refuerzo son la otra carta para poder regresar que es olivia novia escarlata supongo que ya la conocías también de costa de 6 es 3 4 también es bastante cara es un problema que tiene vuela y prisa siempre que la olivia la novia escarlata ataque regresas la criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla girada y atacando y gana cuando no controles un vampiro legendario exilia esta criatura entonces con esta misma carta también puedes regresar a don shander o por ejemplo un demonio runa ardiente coste 6 6 6 vuela cuando entra al campo de batalla puedes buscar en tu biblioteca dos cartas que no sean el nombre de esta misma de las muestras al oponente una la pones en tu mano y la otra tu cementerio entonces donde sea que pongas la carta al final la vas a poder utilizar ya sea con olivia la novia escarlata o con la casa de muñecas entonces esa es la idea otras cartas que te van a ayudar como para reforzar la estrategia van a ser las otamentes para poder quitar criaturas a tu oponente o el cubo gelatinoso de ahí lo demás es algo de control de para tratar de controlar la mesa sobre todo cuando el mazo del oponente es agresivo una carta interesante que quiero hacer menciones explosión del cadáver este coste 3 dice como coste adicional para lanzar este hechizo exilio una carta de criatura de tu cementerio la explosión de cadáveres una cantidad de daño igual a la fuerza de la carta exiliada a cada criatura y a cada planeswalker si tú exiles una carta de este tipo nuestras cartas fuertes puede ser mucho daño no hay que estar verificando que vas a exilar porque recuerda después las quieres regresar pero a veces estás tan atorado en el juego que pues no hay nada más que hacer entonces interesante la carta la verdad a mí no me había gustado mucho cuando la vi cuando la vi a new capena pero me parece que en este tipo de estrategias se acomoda muy pero muy bien y finalmente lo que vamos a estar buscando es llenar las cartas o llevarlas al cementerio como lo vas a hacer principalmente con lujo envenenado de coste 2 robas dos cartas y descartas dos cartas a menos que tengas 5 o valor de manadas 5 diferentes y con set de descubrimientos robas tres cartas y luego descartas dos a menos que descartes una tierra finalmente también puedes utilizar el dictado prismar y con ese mismo objetivo recuerda que uno de sus efectos es que un jugador objetivo roba dos cartas y luego descarta dos cartas entonces tienes aquí ya prácticamente 10 cartas que te pueden servir para robar y descartar de tal manera que puedas mandar al cementerio lo que necesitas sobre todo los primeros turnos y controlar la mesa con las otras cartas para poder llegar hasta poder bajar a tu don shander la curva del manada el mazo pues ya te imaginarás que no es nada baja 3.9 como puedes notar es en realidad bastante alta entonces hay que estarte procurando las tierras y una de las cosas que te puedo sugerir mucho es cuando estés robando es robo tierras descarto criaturas robo tierras descarto criaturas para llegar lo más pronto posible al turno 5 a la casa de muñecas incluso me puedo saltar ahí por un turno si tenemos la ficha de tesoro del dictado prismari y si no hasta el turno 6 con olivia entonces ahí es donde puede estar un poquito más complicado entonces sería lo que yo te podría sugerir obviamente el desempeño oportunos también es algo lento espera espera ver turnos ya fuertes en el turno 6 turno 7 como te decía ya que la casa de muñecas esté en juego de más porque obviamente a partir de ese punto ya pones que acturas de mucho poder en juego en el caso de la casa de muñecas a veces se complica un poquito más porque las fichas entran como 1 a 1 entonces si desata los efectos si puedes hacer muchos estragos se puede poner muy divertido pero te vas a tardar un poco más en terminar con la partida con olivia como las cartas entran como tal con ella ahí es donde se pone mucho más fuerte te voy a dejar en la descripción del vídeo del mazo para que lo puedas exportar a tu arena te voy a dejar una versión base para que puedas intentar probarla aunque una vez te aviso y te recuerdo no es un mazo sumamente competitivo es un mazo para que te diviertas nada más entonces viéndolo de esa perspectiva vamos a revisarlo recuerda que si todavía no lo haces suscríbete a mi canal y si ya estás suscrito es el momento en el cual me regalas un like y ahora sí vamos entonces a probar este mazo te voy a platicar cómo va para que lo puedas ver el desempeño en el meta del juego acompáñame a la arena nosotros comenzamos y la mano en términos de tierras está bastante bien un poco lento pero el mazo en general es lento no es para poder eliminar criaturas tenemos la casa muñeca se ve bien vamos a ver cómo se conserva o cómo guay su múligan su mascota de cancerbero vamos a vamos a ver vamos a privilegiar la base de maná es que la base de salió bastante bien eso se agradece perro infernal los perritos se vuelven locos y si es hay que acabarlo rápido ahorita la vamos a matar con el dictado de prismari lo antes posible 4 daños pero también nos vamos a llevar a su tierrita ok ok vamos a ver yo creo que vamos a ser el dictado de prismari ya si empiece a bajar más criaturas y así lo que no quiero es que ese crezca igual quiero acelerar ahorita para llegar a la casa de maná con la lujo envenenado podemos descartar a olivia si es necesario podemos eliminarla ok hay mucho mucho maná mucho maná imagínate nada salta con el perro este todo lo que nos iba a hacer no 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 perro totote se aviente otro otra secuencia emergente de una vez para acabar con todo mira nada más eso no son tierras si es no tener tierras no hay nada ya va por su muy bien tiene 2, 4, 5 ya tiene 7 manás estamos en problemas bastante serios ya tiene 7 manás ok no me parece que vamos a esperar a lujo envenenado para buscar algo que podamos descartar a ver podemos descartar el cubo si y vamos a destruirle sus criaturas que son las que le van a dar el maná suficiente todavía podemos aguantar un poco pero lo que está en mesa está pesado ahí por lo menos le frustramos el bajar en el siguiente a una exhibición de mascotas y no teníamos para las para todo esta cartita también vamos a ver cuántas tierras todavía tiene ya hizo mucho gala de tierras el bueno cogua y nosotros ya nos estamos acercando obviamente a nuestros objetivos el tema es que ah bueno con la elevación con el lujo envenenado ya vamos a descartar todo nada más ya tiene 6 tierras ya no tenemos nada aquí entonces vamos a de una vez ok descartamos una carta que queremos que se vaya tenemos algo más en el cementerio no eso no nos serviría a eso podríamos quitarle su este con las otamentes podríamos irnos con chander ya o incluso eliminar a su criatura con el cubo esto cuánto cuesta cuesta 2 no me alcanza para deshacerlo ya va a ser que me va a atacar con su tierra necesito algo para la tierra también a ver si me alcanza para deshacerlo listo me va a pegar por 4 2, 4, 6 no yo creo que voy a utilizarlo para bloquear no podemos irnos a 4 tan rápido 3, 6 ya tiene 6 también tenemos 6 como me deshago a esa tierra tenemos 7 bueno por lo menos ya hardcast de Lord Shander ya es algo que decir no ok igual si lo mata lo podemos regresar con Olivia podemos bloquear su tierra y si hace la invocación de mascotas hay dolor hay dolor me dolió gracias por eso que dolor que dolor se está poniendo muy rudo muy muy rudo uy mira nada más que aquí entranemos aquí mira nada más lo que me encontré no sé si lo quieren matar son sus cartas no hazte bola como quieras te va a 2 siguiente turno y todo prismari si logramos sobrevivir a esto estamos en 8 si si aguantamos aguantamos ok no atacar con todo supongo conservador el muchacho pues si tiene que ser o sea no no hay como acá 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 y ya no gana vidas no no está entrando en juego solo regresó a su a su control tenemos algo aquí divertido si podemos hacer esto digo ya sé que es una tontería creo que es más divertido que hacer esto ¿no? ay bueno 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 ahora sí el momento que estábamos esperando todos seguramente el momento con necro tower y para hoy tenemos un magister tijo recuerda que para participar debes enviar la respuesta correcta junto con la captura de pantalla donde se muestra que ya sigues nuestro canal y las redes sociales de nuestro patrocinador a la dirección de correo electrónico que se encuentra en la descripción de este video todos los hechiceros que envíen la respuesta correcta participarán en el sorteo que realizaremos el próximo 15 de julio donde nuestro patrocinador Recro Tower nos regalará códigos y algunas otras sorpresas y ahora sí te muestro el magister tijo para que trates de adivinar qué carta es suerte el oponente juega primero nada más hermanos no se ve muy bien lo tenemos dictado con lo que podemos descartar y a la vez mejorar la mano entonces vamos a conservar nos sale un poquito de foto de fe al mazo a ver qué pasa a ver qué pasa y a ver qué trae contra nosotros God's Wrath es que quiere jugar por supuesto ya es problema pero me estoy comiendo unos chocolates están buenísimos con eso ya completamos la base de mana uy no bueno no sé ni cómo le voy a hacer pues Otawara es una alternativa pero muy lento el cubo podría taparlo pero es muy lento de turno 4 igual que Otawara entonces a este paso antes de que haga otra locura porque esa voz de los benditos está maldita está maldita también falta la valquiria el siguiente turno valquiria justa el tema es que no tenemos doble negro para el cubo runa ok y bueno ahí todavía no hay tanto tiempo a ver qué pasa él también nos ayuda que el oponente se quedó atorado en dos tierras si no ya no se hubiera desecho yo creo que ya con esto se va a rendir digo está muy atrás en la partida no lo sé pero 1 2 me llama la atención la resistencia de God's Wrath eso es resistente eso es resiliente ok y si seguimos sin doble negro ok ni modo lujo envenenado vamos a ver si ya le llegó la tercera y viene ya la valquiria ¿no? claro por milagro yo ahora el señor teníamos para utilizarla pero no sé ha aguantado bastante el oponente digo insisto para tener tan pocos recursos pero creo que ahora sí ya vamos a vamos a meterle un sustito a ver a ver a ver qué hace bueno God's Wrath contra el mismisísimo Don Shander bueno token Don Shander ¿no? pero al fin al fin Don Shander con la mitad de la biblioteca por lo menos le dio dos gratuits para invocar ella le cayó la tierra que le hacía falta esos cataros están haciendo el el día ¿eh? ay cataros podría barrer con la mesa o bajar al demonio vamos por negra o si por olivia que olivia nos traiga al demonio qué tal ¿eh? vamos vamos un Shander y por qué nos gusta más es otro cubito ¿no? a ver qué le gusta a God's creo que deben hacer la de dejar que el cátaro se voltee yo creo que no contaba con eso ok podría bajar este para quitar la azucátaro pero me parece más que vamos a dejar lo que lo volte uy pero qué tonto soy me olvidó que yo no hice nada en mi turno esperaba que él no hiciera nada en el suyo qué bárbaro qué bárbaro me estoy saliendo por los chocolates runa y ya tienen para bajar ahora todavía me va a exiliar a mi olivia y adiós a mi demonio también de paz puedo quitar la mesa pero eso me pasa por tonto aparte gana tres vidas de pilón por qué quito ese yo creo que se le olvidó se le olvidó que tenía eso ahora lo voy a deshacer antes ahora sí que lo quiera regresar o me lo mate para regresarlo y aparte me dio dos cartas más qué tal eso le guste la que guste y mande el buen God's wrath de tres ¿no? y atacamos con el cubo ¿olivia también? sí con olivia también vamos a meter al shakar estoy jugando pero de verdad al golpazo nada más pero fíjense una cosa importante como la exilió con el cátaro el demonio perdió la habilidad que le había dado o la restricción que le había de olivia o sea aquí ya don shander la tiene pero el demonio no está rarísimo no bloqueo porque no estoy entendiendo a lo mejor no conoce muy bien cómo funciona olivia supongo no es muy raro que me haya bloqueado muy raro ya tenemos en el cementerio ya nada de criaturas ya nada de criaturas se hace muy raro tratando de ver que va a matar a lo mejor ya tiene una de ruinas car puede ser que esté como confiado de su ruinas car pero igual regresaría el demonio valquiria no es suficiente lamento decirle informarle que no es suficiente su valquiria ya no había demasiada presión de verdad que este cuate si aguanta pero en serio bastante 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 el el oponente juega primero la mano es lenta definitivamente pero explosión de cadáver puede ser bastante útil sobre todo si el mazo del oponente es agresivo teniendo una base de tierras consistente podríamos permanecer con la mano para ver qué pasa eso ahí parecen cartas utilitarias dictado polismanos puede servir para descartar remover algún bicho poros puede ser un mazo agresivo entonces también habrá que ver qué tan rápido sale enuma eilish supongo y a partir del siguiente turno bueno pues ya vamos un poco mejor no eso no me gusta se tormenta la vecina vamos a ver entonces está tratando de hacer será un un mazo de encantamiento será un mazo de reanimación no reanimación parece que no dos cartas ficha de tesoro todo para mí por favor no tiene contra hechizos entonces voy a eliminar uno de estos incluso los dos que si no está bajando criaturas bueno uno y uno vamos a ver creo que vamos tendría por bajar algo en Shander Bacast no entonces vamos por esto no hay necesidad de bajar o hacer algo más realmente no nos no nos obliga a hacerlo creo esos matchups ¿no? así como tipo clásico control uff jajajaja ok dos cuatro cinco seis 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 a ver que nos que nos va a ofrecer tenemos acá podemos bajar a sotamentes pero también es muy probable que tenga removal y bastante pero lo mismo pasa con el propio hechizo de destello mientras hayas cinco valores de mana regresa la carta de criaturo objetivo y se metió al campo de batalla la animación que ponen cuando todo se pone oscuro para que le des la carta está buenísima ¿no? está padre está padre y decía yo entonces azotamentes o cubo que insisto ¿no? mi azotamente seguramente pronto lo va se lo va a llevar ¿no? pero bueno intaxias no lo pudo remover jajajaja jajajaja ¿qué hacemos? vamos a quitarle tal vez a su jinjita que se sabe qué hace esto es bizarro en serio ¿no? es como bastante bastante bizarro digo si no tiene para remover a mi azotament o a mi cubo gelatino ¿no? ¿a qué te dio ese cementerio? nada más un azotament jajajaja yo me quedé con sus juguetes y ya no quiso jugar más muy bueno divertido divertido vamos de vuelta hechiceros espero que te hayas divertido con las partidas tanto como yo como viste me ataque de la risa con muchas de las jugadas que se pueden dar la verdad es que es bastante entretenido sobre todo cuando tu oponente no lo espera y de repente se le aparece el mismísimo Don Shander pues que te cuento ¿no? obviamente ya tenemos aquí atrás al mismísimo Omnixilis también que le puso una paliza pero ni modo ¿no? para todos para todos se puede hacer te voy a platicar como me fue estos días que estuve probando el mazo desempeña bastante bien contra midrange porque como sabes regularmente un juego contra midrange es poder contra poder difícilmente van a poder contrarrestar todas tus todas tus tretas va más allá de establecer bien su juego pero turno por turno tiene cosas muy poderosas este mazo y te permitirá hacer más cosas interesantes más que otra cosa le cuesta mucho trabajo contra agro dependerá también mucho de tu mano como empiezas digo si tienes por ejemplo amuleto de los maestros y cortas hace una buena forma y también la explosión de cadáver pero si no se puede complicar de sobremanera y especialmente se le cuesta un poquito más contra control yo sé que ahí está como difícil lo que quiero decirte con esto es el mazo como te mencionaba no es competitivo no el mazo le cuesta en un trabajo muchas cosas pero es divertido bastante interesante luego el tiempo promedio de juego es de 4.7 minutos ya te mencionaba yo midrange en toda la extensión de la palabra la ventaja es que no es demasiado lento una vez que tú ya empiezas a hacer tus jugadas el mazo de lo lindo empieza a caminar y te vas a divertir bastante con tus criaturas inmensas encontré un porcentaje de victorias del 59% lo cual me parece decente insisto más allá de que pues es un mazo para divertirse tampoco es este tipo de mazo que te da menos del 50% que ya nos vamos hasta el piso muy feo entonces 59% me parece bien si lo aprendes a jugar seguramente podrás encontrar un porcentaje mejor y también es importante considerar que con los tres colores que tiene es capaz o sea le puedes modificar algunas cosas para que se desempeñe bastante bien entonces ahí dependerá mucho de tu colección de cartas como lo quieras arreglar o también de lo que te guste a ti te vas a tardar aproximadamente 119 minutos en completar tus 15 victorias del día si mantienes este porcentaje de victorias y este tiempo promedio de juego y le estoy dando una calificación de 9.5 porque como viste de verdad me saca sonrisas no solamente en las grabaciones sino todos los días que lo juego es bastante divertido porque bueno le repete saca al demonio este de un ardiente la mismísima Olivia y luego regresa a don Shander y bueno pues insisto a veces me gustaría poder ver la cara del oponente así de Dios que está pasando ¿no? o le de coraje ya cuando termina por ceder la partida y por supuesto pues mi carta favorita fue el mismísimo Lord Shander que aunque no es competitiva y aunque no es una carta que por sí mismo haga mucho en este tipo de estrategias puede ser bastante funcional digo esta parte de destruir la mitad de la mano luego la biblioteca y luego los permanentes no bueno pues es como destruir a diestra y siniestra le voy a dar una calificación final de 7.5 en términos generales y pongo pues aquí como sonriendo porque decía pues es para divertirse competitivo la verdad no lo recomendaría en absoluto pero me parece que es una buena alternativa para cuando quieras pasar un buen rato con tus amigos o reírte un poquito en la arena espero que el video haya sido de tu agrado si estás todavía conmigo hasta este momento muchas gracias por compartir tu tiempo siempre les digo que es lo más valioso y lo agradezco infinito espero que el video haya sido de tu agrado si es así regálame un like no te olvides de irte sin regalarme un like para mí es sumamente importante si todavía no lo haces suscríbete ¿qué estás esperando? bueno me despido no sin antes desearte que tanto en tu vida cotidiana como en la arena las cartas siempre se acomoden en tu favor hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.